Sí, acaba de terminar, como usted bien lo dijo, la primera audiencia, y no cualquier audiencia, sino que hemos desarrollado todo un juicio. Hemos sometido el tratamiento de la cuestión al procedimiento del juicio abreviado, lo que significa que hemos obtenido una condena, teníamos un hecho dentro de los comprendidos de la violencia de género, entonces la Fiscalía ha pedido seis meses de condena, a lo que la señora juez de garantías ha hecho lugar. Son seis meses de condena en suspenso, siempre y cuando el imputado ya liberado cumpla con las condiciones que se le ha impuesto, que es el no acercamiento a la víctima, la iniciación de una terapia psicológica, y una aplicación de un régimen de visitas respecto a sus hijos con la intervención de terceras personas. Estas son las medidas que hemos considerado prudente imponer y que en el caso de que el imputado las cumpla, va a permanecer en libertad. En el caso de que no, esa condena en suspensión se hace de cumplimiento efectivo. Doctora, para que la gente pueda comprender esta nueva metodología, ¿qué es un juicio abreviado? Un juicio abreviado es un sistema eminentemente rápido para la resolución de conflictos. Demanda o requiere tener la prueba suficiente como para poder formular cargos contra una determinada persona, en este caso nosotros teníamos la prueba, pero también demanda un deseo de ir al procedimiento porque no basta con la voluntad del Ministerio Público Fiscal. Se requiere el consentimiento de la Fiscalía, de la Defensoría y de la víctima, es decir, perdón, del imputado. La víctima presta también su consentimiento respecto a las medidas que se le imponen porque son en protección de su persona. Un juicio abreviado es ese, tener la prueba suficiente, poder calificar la conducta en una de las figuras que establece el Código Penal y una aceptación de la responsabilidad por parte del imputado, quien dice si he cometido el hecho, lo reconoce y acepta someterse a las reglas de conducta. La condena, lógicamente, siempre es inferior a la que podría tener en un juicio a realizarse en el futuro. Pero entendemos que entre un juicio que se desarrolla en dos días y medio y un juicio que puede desarrollarse de aquí a dos años, el beneficio es para todos. El imputado esta tarde, a las 7 menos cuarto, ya tiene la primera sesión para comenzar su tratamiento terapéutico y la víctima está protegida. Creemos nosotros que esa es la solución de los conflictos a los que venimos bregando desde que estamos con la implementación de hace desde el lunes. ¿La participación del público? ¿Cuál es su evaluación? Teniendo en cuenta que es la primera vez también que el público puede participar en una audiencia de este tipo. En realidad el público ha presenciado, no puede hacer ningún tipo de acotación. Como estaba abocada a mi trabajo específico dentro de la sala, no he podido apreciar si se ha comportado bien, correctamente, en el sentido de que hubo silencio. Al final, pero como es habitual, cuando se termina un juicio por ahí, no se puede conformar a todas las partes o no se cubren las expectativas en su totalidad. Hubo algún que otro comentario, pero el público se ha comportado bien en este día histórico para nosotros, haciendo un juicio en nuestra ciudad de Frías.